Hola, soy Marí, soy Marí, soy Marí. Hoy vamos a hablar con los que nos hacen escuchar los que nos hacen escuchar los que nos hacen escuchar. En este momento, por ejemplo, nos hacen escuchar el sonido. Hoy vamos a hablar con los que nos hacen escuchar el consonante. T, R y esta el ejemplo de este T, R, T, X, X y la palabra de este T, R se dice que está en este T, R bueno lo que estamos viendo es que no hay nada lo que estamos viendo es que en este vídeo les haya gustado mucho suerte, y eso es que no hay nada que hacer Hola amigos, esta vez vamos a enseñar una nueva consonante, la TR, que se representa como yegimu TR, con TX, X, y en el lado argentino con CH más ER. Es la forma de representar, pero su sonido es uno solo. Podemos tener, por ejemplo, es más fácil porque muchas personas chilenas tienen una forma de pronunciar muy particular, que es el mismo sonido que vamos a enseñar esta vez. La mayoría de ellos creemos que hemos escuchado como el cuatro, el tres, el arroz, ya, es el mismo sonido en este caso para el Mapuzungun. Por ejemplo, lo podemos practicar con la palabra CHIPANTU, que es la más conocida, CHIPANTU, no es TRIPANTU, ya, que no suene como TRI, sino CHI, CHIPANTU, CHEGUA, no es TREGUA, sino CHEGUA, ya, CHANUN, tenemos CHANUN. Una palabra más conocida también, TREGUA, ya, y aquí también hay un sonido al final, TREGUA, TREGUA, con N guía al final también, ya, TREGUA, TREGUA, CHUCUR, CHOMU, es la forma de pronunciar este sonido. Como ya les dije, es mucho más sencillo porque quizás hemos estado mucho más habituados por el sonido característico de personas, en este caso quizás no chilenas, que suelen pronunciar, como dije, el CHA, CHE, CHI, CHO, CHU. Vamos a volver a repetir, vamos a repetir, vamos a repetir, vamos a repetir y ya, ustedes también lo van pronunciando. CHIPANTU, CHEGUA, CHOMU, CHUCUR, CHENGCHEN, ya, Tiene un solo sonido independiente de su representación, como ya dijimos, TR, TX, X, CHE, CHE. más R, que es la forma en este caso el lado argentino que se representa este sonido hasta aquí llega amigo este video, esperamos que usted también pueda ir dominando un poco más los sonidos más esenciales y complejos en el Mapo Subú Chau tú me Chau